Estamos presentando, estamos hablando de que el día 24, el día 24 se inicia las clases, es el inicio del ciclo escolar formal, no es una capacitación emergente, es el inicio de clases con validez oficial, de ahí la importancia de poderlo seguir. Desde el día 6 se va a iniciar un proceso ordinario de inscripciones para todos los que así lo deseen, para las escuelas públicas, que va a durar hasta el día 11 de septiembre. Aquí ya va a ser un proceso extraordinario, pero quisimos ampliar el lapso para que haya mayores posibilidades de inscripción. En cuanto a esto, del 10 al 14 precisamente vamos a tener capacitación magisterial previa al inicio de clases. Del 17 al 21 son 5 días de consejo técnico escolar para preparar el curso. Todo esto va a ser en línea, no va a ser presencial. Iniciado el curso tenemos otros días de capacitación magisterial, fue un éxito todo el esfuerzo que se hizo en capacitación en herramientas digitales y vamos a continuar con esa capacitación una hora al día para maestras, maestros, alumnos que quieran participar en esta capacitación desde su casa e incluso madres y padres de familia podrán inscribirse. El día 16 de septiembre pues es día de azueto, no tenemos que explicar por qué. El día 16 de septiembre es realmente una de las fiestas nacionales más importantes, entonces no se trabaja. Nos vamos a octubre y el primer viernes de octubre hay otro consejo técnico escolar en donde no hay clases para las alumnas y los alumnos. En noviembre estamos hablando de que no se trabaja en las escuelas el día 2 de noviembre. Y de acuerdo a la ley federal de trabajo, el día 20 de noviembre se celebra el primer lunes previo. Esto es el 16 de noviembre. Y estamos dando el día 13 de noviembre como una cosa totalmente novedosa para el magisterio. Una de las cosas que más nos ha solicitado el magisterio es tener tiempo para la descarga administrativa. Los maestros y las maestras del 24 al 27 van a darle las boletas de evaluación a las madres y padres de familia. Entonces el día 13 va a ser un día donde no va a ser laborable desde el punto de vista escolar para que las maestras y los maestros tengan este día de descarga administrativa. Es una cuestión novedosa, es la primera vez que se hace en el calendario escolar, pero lo merecen nuestras maestras y maestros para poder hacer esta descarga administrativa. De manera que el día 13 no se trabajará. En cuanto a diciembre, estamos viendo que el día 11 hay consejo técnico escolar, el viernes 11. E inician las vacaciones de diciembre, el sábado 19, la semana del 21 al 25 no es laborable, del 28 al 1 tampoco. Y la semana de enero, que incluye Reyes, los días jueves y viernes, iniciaremos el año también con consejo técnico escolar, que es la forma en que se puede planear todo el trabajo escolar. Tampoco habrá clases, de manera que se regresa el 10 de enero en esta ocasión. En el caso de febrero, tenemos el lunes primero de febrero, también como azueto, esto corresponde a que, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, el viernes 5 se celebra el primer lunes previo, por lo cual ese día no se va a trabajar. Y el día 19 de febrero, tenemos de nuevo consejo técnico escolar. Si nos vamos a marzo, en marzo podemos observar que a finales de marzo tenemos también entrega de boletas de evaluación, por lo cual le estamos dando al Magisterio la oportunidad de trabajar en descarga administrativa el viernes 12 de marzo. El día 15 de marzo es día de azueto obligatorio, porque, de acuerdo de nuevo a la ley, el día 21 de marzo se celebra el lunes previo, que es el día 15. De ahí nos vamos a las vacaciones de Semana Santa y Pascua, que son esta semana del 29 al 2, del 5 al 9, y tenemos consejo técnico escolar el día 12 de abril, de manera que se regresa el día 13. Y en mayo, el 5 de mayo, no se trabaja, y tenemos consejo técnico escolar el 21 de mayo. En junio, vemos cómo se va a concluir el año en julio con la entrega de boletas, por lo cual, de nuevo, una semana antes, como lo hicimos en noviembre y en marzo, vamos a dar un día de descarga administrativa al Magisterio, que va a ser el 28 de junio, y el día 25 habrá consejo técnico escolar. El ciclo escolar que inicia el 24 de agosto concluye el día viernes 9 de julio. La semana siguiente habrá dos días de descarga administrativa e iniciarán las vacaciones de verano. Este es el calendario escolar que regirá a la educación pública y privada en México, y pues creemos que es una gran noticia para el Magisterio el hecho de tener estos días previos a la entrega de boletas con la descarga administrativa para que puedan hacer su trabajo y para que tengan respuesta a una demanda que hemos escuchado desde que empezamos los foros de consulta ya en el 2018, que fuimos por todo el país escuchando a maestros y maestros, y era una demanda reiterada que pues hemos empezado de manera muy clara a atender con este cambio en el calendario escolar. Todo el calendario escolar nos lleva a 190 días efectivos de estudio y de trabajo, que es un calendario muy sólido porque son los días que precisamente se había planeado que estuviesen trabajando las niñas y los niños. No cuenta ni los consejos técnicos escolares ni la descarga administrativa en estos 190 días. Son 190 días efectivos de clase.